Sí, yo soy de Bahía y trabajo en Bahía y aparte estoy como responsable en un hospital, que es el Hospital Español, muy grande, del área COVID. Así que venimos trabajando en protocolos, en prevención, repodificando los protocolos porque esto es una enfermedad nueva para todos y todos los profesionales estamos reacomodando la forma de atención, desde no poder tocar un paciente, desde no poder entrar a las habitaciones, las enfermeras inclusive tienen la misma temática, entonces estamos trabajando hasta contra instinto. Así que, sí, por suerte tenemos ya una experiencia de cuatro meses de atender pacientes positivos, así que la idea ahora es prepararnos en Torkins, que afortunadamente todavía no tenemos casos, como para prepararnos para el ingreso de casos porque con el desborde que estamos teniendo en Bahía, el desborde, digamos, que ya está empezando a aparecer en poblaciones aledañas como Pringles, digamos que tenemos que esperar que nos pueda pasar. Bueno, decía el Intendente, la infraestructura, en realidad el hospital se ha dotado, inclusive arrancamos con un respirador y hay cuatro habitaciones ya con todo lo indispensable. Sí, nosotros estamos tratando de poder equiparnos y poder dar una respuesta ante la emergencia. La demanda sabemos que es infinita, no la vamos a poder calmar nunca, pero sí necesitamos dar un poco de soporte para la demora que vamos a tener en conseguir la complejidad en los lugares de mayor complejidad como es Bahía Blanca, porque ya van a estar con capacidad casi completa o saturada. De esta forma, nosotros si bien no podemos tener alta complejidad, sí vamos a poder dar a la población un soporte inicial de paciente crítico que nos permita poder llegar a la derivación de un paciente estable y poder dar una mejor calidad de vida y sobrevida. Daniel, ¿cómo se reestructura la atención en referencia a otras patologías, no? No solo hablando de COVID. Bueno, todo eso son protocolos que, como les decía recién, nosotros nos tenemos que acostumbrar a trabajar de forma distinta. Hoy, en todos los hospitales hay distintos sistemas de circulación de pacientes. No es lo mismo el paciente que viene con síntomas que pueden ser atribuibles a coronavirus o patología respiratoria, que el paciente que viene con una patología común. Estamos en el pico de mayor circulación viral de cualquier virus respiratorio. El coronavirus no es una excepción. Las patologías empiezan a abundar en todas las personas, inclusive en las personas de mayor riesgo, que son los adultos mayores. Así que ahora tenemos que hacer, digamos, una selección, un triage mucho más específico y minucioso. Entonces, en el hospital nos hemos preparado para tener una circulación distinta para el paciente que es respiratorio, con un sector de atención especial, con una sala de espera especial y todo reencaminado para que, si ese paciente puede ser sospechoso, tenga un lugar de circulación que evite la posible contaminación de los sectores comunes. De esa forma, daríamos contención a los casos y quedarían internados en un solo lugar. Doctor, hablamos de cuatro salas habilitadas, equipadas para lo que usted comentaba, es decir, la primera atención, y esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con el material humano, la capacitación del material humano? Bueno, nosotros, como dijo recién el señor Intendente, el recurso humano es el más difícil de conseguir, el más escaso. Por consiguiente, es el que más debemos cuidar, el que tenemos. Nosotros ya empezamos con capacitaciones hace meses, con el personal, tanto de enfermería como médicos. Los médicos, aparte, hacen sus capacitaciones. Esta pandemia nos trajo enseñanzas que se pueden hacer muchas cosas sin estado presencial. Y está abundando las capacitaciones por un sistema que se llama webinar, o sea, informatizado. Entonces, los profesionales nos vamos formando con eso, estamos siempre con asesoramiento del equipo de infectología, estamos en contacto con zona sanitaria, con la autoridad sanitaria, para ir capacitando y dando instrucción al personal. Nosotros es constante, 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 el ensayo y el reensayo, porque, como les dije hoy, estamos trabajando de una forma distinta a la cual nos hemos preparado. Por consiguiente, el error puede ser frecuente. Entonces, trabajamos supervisados, siempre trabajamos de a dos, supervisamos a nuestro compañero, no importa cuál sea su escalafón. Nos supervisamos. El enfermero supervisa al médico, el médico a la enfermera, al camillero, nos vamos supervisando todos para evitar los errores. Y nuestro personal en Torkins, si bien es suficiente, es escaso. Entonces, digamos que estamos constantemente en preparación, como para evitar accidentes y que se enferme alguien. Queda claro que los médicos y las enfermeras están preparados para distintos escenarios, pero el coronavirus, me ocurre que, avanza también sobre la parte psicológica de aquel que tiene que curar, en todo caso, o atender al enfermo. El factor psicológico está siendo un gran problema y un descubrimiento con esta nueva enfermedad, porque como hemos visto en los videos que venía de Europa, fue un gran problema tener que ver morir sin poder ayudar. Hoy, para nosotros, es, digamos, un gran impacto la atención del paciente con coronavirus porque lo tenemos que atender a distancia. Tenemos que recurrir a tecnología, lo monitorizamos por cámaras, porque no podemos entrar, el paciente está solo de la otra habitación. Y nosotros tenemos que cuidar el ambiente y el personal de salud. Si a nosotros se nos enferma un enfermero que puede actuar por reflejo porque un paciente se cayó y se enferma ese enfermero, no tengo para atender a mucha población. Entonces, tenemos que estar recurriendo al monitoreo por cámaras, al monitoreo telefónico. Y en el paciente internado, y sobre todo el adulto mayor, no tenemos la observación directa ni la atención inmediata. Así que el factor psicológico es muy importante y está teniendo un gran impacto porque se nos presentan problemas éticos y morales. Estoy haciendo lo que realmente tengo que hacer. Estoy siendo egoísta en no entrar a ver al paciente, cuando en realidad es todo lo contrario. Si yo no me cuido, no puedo cuidar. Nosotros, yo acá lo digo, cada enfermero de este hospital vale 19.000 personas. Está para cuidar todo el partido. Por consiguiente, es un recurso muy valioso.